¡Grabando! ¡Grabando! ¡Somos caóticos! ¡Hola caóticos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a una nueva reacción! Esta es la última reacción del año y el día 1 no va a haber vídeo tampoco así que vamos a descansar estos dos días ya pero estoy muy contento y muy feliz de poder terminar el 2023 con un artista al que no había reaccionado en todo el 2023 como a veces van llegando las cosas van entrando novedades, van habiendo cambios, se van dando las cosas y uno no se da cuenta que no ha reaccionado a Dimash hasta hoy no me he dado cuenta que este año no había hecho una sola reacción a Dimash Dimash, mirad si lo llevo arrastrando que siempre digo Dimash y no Dimash que es como debería ser Dimash bueno pues Dimash Kudaibergen ha sacado una nueva canción la ha estrenado en un concierto se llama When I've Got You cuando te tengo además me han dicho y me han estado pidiendo tienes que hacerla antes de que acabe el año y cuando me he puesto a buscar y además he visto que un artista que me ha dado tanto al que he admirado y admiro que tiene una voz tan sorprendente en el 2023 no he hecho una sola reacción digo no, no, no esto no puede ser, hay que cerrar el año a lo grande y como se puede cerrar el año a lo grande con una reacción a algo nuevo de Dimash además en concierto que es donde a mi me gusta verlo por lo tanto a todos los deers que estáis al otro lado bueno las cosas serán como se tienen que dar y ya está pero aquí estamos, voy a reaccionarlo a disfrutarlo, a gozarlo, a vivirlo a mi manera y cerramos el año de reacciones del 2023 con alguien que ha sido importante para el lanzamiento y el arranque de este canal así que Dimash Kutaibergen feliz año 2024 a todos y vamos a ver cuando te tengo que es lo que pasa vamos, te muero de ganas no he visto nada, solamente el inicio mientras bajaba el vídeo y tal sé que no es una canción triste me encanta todo lo que hace Dimash pero cuando lo veo en plan energía me vuelve loco así que vamos allá, vamos allá Dimash, voy a ir haciendo paradas para no tener problemas a futuro con el copyright porque hay muchos vídeos que he tenido que ir sacando del canal por temas de copyright y play a ver, a ver a ver que pone ya está, ya está a mi esa guitarra esa actitud que tiene Dimash que es tan categórica siempre es como un divo pero con los pies en el suelo, él te hace soñar pero siempre tiene los pies en la tierra y eso me encanta de él es algo que me fascina de Dimash, vamos allá buscando la libertad buscando la libertad wow 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 sigo viendo la pasión que ha tenido cuando yo lo conocía ya él muy jovencito que sigue siendo joven pero en esos programas que cantaba versiones y nos dejaba boquiabiertos a todos sigo viendo esa misma pasión esa parte visceral que tiene y me doy cuenta de la calidad vocal no solamente impecable se nota el paso del tiempo se nota como ha avanzado a su favor la técnica vocal combina también la madurez que le va dando la edad con todos los recursos que tiene que creo que es un artista que está en un momento explosivo así que continuamos vamos a seguir viendo hacia dónde nos lleva lo miro y veo en él el porte, la elegancia, la rebeldía una parte muy divina pero como decía antes que conecta mucho con lo terrenal un chico tan joven, tan sencillo con lo que hace que además hace que parezca tan fácil y es tan complicado tiene un nivel de exigencia que es tremendo es brutal es incomparable ¡Qué bonito! que brutalidad de estribillo que emocionante rompe el estribillo rompe esa parte un poco más sensual seductora que tenía lo previo al estribillo y de repente el estribillo es como un canto de gozo de amor de júbilo de empoderamiento también tú eres mi puerta al cielo tú eres... pero con una manera de cantar ha hecho unos melismas y una cosa que... he gozado tanto lo gozo tanto ¡ay! además que está guapo eh cada día más guapo ¡wow! Música ¿vale? ¡buah! Me ha encantado esa parte en la que se escuchaba una voz de coro. No sé si era una voz de coro grabada de Dimas con el tono en grave. Y él iba haciendo una octava por encima sin que tampoco fuera muy, muy, muy aguda. Le ha dado mucho matiz, mucho énfasis de rock. Y quedaba espectacular esas dos voces. Voy a seguir porque es una verdadera sensación lo que siente uno. Tenías toda la razón del mundo, Estela. Muy grande. Bueno, como siempre. Pero la canción sí es lo que a mí me mata, lo que a mí me gusta. O sea, me encanta este tipo de canción. La quiero ya en mi vida. No, 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 no. Madre mía. Yo creo que una de mis canciones favoritas de Dimas era cuando salió. Ha habido muchas canciones que me han impactado. Pero que como favorita, favorita yo tenía primero SOS. Luego ha habido muchas que me han encantado. Luego ha habido una que para mí despuntó de una forma especial para mí en lo personal. Que era la de We Are One. Creo que esta canción se va a convertir en mi canción favorita porque creo que tiene todo. Lo tiene todo. Me encanta que se ponga... Guau, que mazo. Guau. Enhorabuena a Dimas, enhorabuena a los fans y enhorabuena a mí mismo por disfrutar de esto. Cantan esas caras. Lo adoro. Es que ese único es un... Mira, modelo. Es pop model. Guau, que música, eh. ¡Vamooos! ¡Ja, ja, 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 ja! Dimash, madre mía. Es completísimo. Da lo mejor en vocal, en imagen, en respeto a su público, en entrega, ese nervio que tiene. Que a mí me llega tanto porque es que a mí me gusta mucho la gente que vive las cosas con pasión. Y él, ese nervio que saca a la hora de actuar es por la pasión. Porque él ama lo que hace. Es que yo no sé cómo se puede hacer. Lo que pasa es que a mí me encanta. Es que no te hace. Canta ese nervio. Wow, 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 wow Madre mía, que gote, que gote Wow, 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 wow Madre mía, por favor Buah, buah Ay, Dimas Qué gusto terminar el año así Qué ganas de que saque esta canción en las plataformas Y poderlas disfrutar como corresponde, como quiero, eh Qué gozada, qué regalo nos ha hecho Y aquí lo dejamos, última reacción del año Gracias por estar ahí al otro lado Nos vemos en el próximo vídeo Me encanta terminar con risas, con paz, con alegría Y con lo más celestial que lo musical nos puede entregar Que es esta voz, esta voz tan perfecta Que normalmente siempre digo que lo perfecto no suele gustarme Pero Dimas es la excepción, es perfección y me llega, me atraviesa No tengo nada más que decir Nos vemos en próximos vídeos Gracias por haberme acompañado todo este año Espero que lo sigáis haciendo el próximo año Y yo espero seguir disfrutando de la música De todos los artistas a los que he ido amando Y de una comunidad tan amplia Tan mentalmente abierta Y tan sana Y tan hermosa Como la comunidad caótica Gracias Y nos vemos en el próximo vídeo El próximo año Chao